Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del video les traigo una triste noticia Ya que efectivamente ya es oficial el manga de Kimetsu no Yaiba llega a su fin en mayo Después de que hace unos días en el capítulo pasado se nos confirmara que el próximo capítulo nos mostraría el clímax de la historia Finalmente contamos con declaraciones oficiales al respecto desde norma editorial vía WSJ-manga Que aclaran el gran misterio sobre el final del manga Actualmente todavía no se confirma cuando es la fecha exacta en que terminaría pero si se dijo que terminaba en mayo Y bueno en palabras oficiales de Anabel Alonso nos comenta que hace tiempo ellos ya sabían al respecto Debido a que necesitan toda la información sobre los cambios que proyecta la Shonen Jump Y dicen que esta información ellos ya la conocían Otro comentario interesante de parte de ella es que dice que no le sorprendió tanto al final Lo que más le sorprende es que la misma revista no quisiera hacer un arco adicional Debido al enorme éxito que está presentando el manga de Kimetsu no Yaiba Así es como ya todos sabrán no es ningún secreto que el manga de Kimetsu actualmente está arrasando en ventas Incluso llegando a superar al grandísimo One Piece es por eso que se hace extrañísimo que llegue a su final Pero bueno como dije ahora ya es oficial y que es lo que sigue para Kimetsu no Yaiba Pues ahora una conclusión de parte del manga no sabemos si quedan uno dos o tres capítulos Pero ya nos tendrán que confirmar conforme avancen los días Pero la pregunta adicional es si realmente Kimetsu no Yaiba estaría diciendo adiós para siempre Ya que siempre puede haber un spin-off o una secuela después de esto con un nombre distinto La verdad es que se hace muy extraño que dejen ir a una obra tan comercial como es Kimetsu no Yaiba Pero bueno en fin son decisiones tanto de la revista como de Jotoge así que ya veremos lo que sucede Igual espero que no se dejen tantos cabos sueltos en la historia como había comentado anteriormente Creo que quedan algunos detalles por aclarar en Kimetsu no Yaiba Pero ya veremos si se resuelven y más que nada quería comentarles sobre que ya es oficial El fin de Kimetsu está más cerca que nunca Y bueno fue un honor leer este manga con ustedes chicos Bueno déjenme su opinión que piensan al respecto de este final Les gustó la historia, como han disfrutado este manga La verdad es que ha sido tremendamente genial leer Kimetsu no Yaiba Solo esperemos que termine por todo lo alto y nos muestre lo mejor Y esto es básicamente todo lo que les quería informar No olviden dejar su like, suscribirse si no lo están Dejarme sus comentarios adicionales Y sin nada más por añadir Adiós